No oficio ni criterio, no es lo que yo llamo gente normal Desperdicio de la vida, lo que es igual Nada natural aquí en la luna, no pretendo que me mire Vivo libre, sin estar mi lora, hace colas del INE Aquí nadie busca de mí, hablando en castellano Ha quedado más de que inspire en brisa de verano Ya no corren prisa, los campeones de triunfar a la primera Sabemos que a cada invierno le sigue una primavera No más fuera, ni bien, no solo sobre 10, sacar 11 Vente a mi luna, donde hay más 11 que de 11 Donde el roce del bol y alba, velas de cariño Aquí hay un niño para los piesteros como Ronaldinho Pon a la buena vida como Gany Huerta, los INEFES Ollendo las lecciones del CES, me queda poco por eso Dar este tiro hacia la luna, con amores a tomarme un respiro Dame un billete a la luna para que me mire Dame un ticket pa' vivir sin que nadie me vigile Me pide más o de pato, de descanso Hago libertad sin que tu maldad me mire Dame un billete a la luna porque me iré Dame un ticket pa' alargarme porque no me quedo a suerte El viaje, el equipaje del pasado es un recuerdo Ya volveré pa' recogerlo ¡Como! 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 Aquí en la cámara te hiporiza huesos mirando ¡Maldú! Carabandaca con su mirada de cactus ¡A la santu! Tras a las que estamos ¡Puro de intimidad! Ven a la luna donde no hay cosa prohibida Aquí damos libertad Y nos dice la victoria Polo de cristiano y musulmán tienen religión ¡Propia! Desagobia porque nada se posee Nadie tiene más por enchufe ¡Ele vamos a ver! Me pido de viaje pa' novelos más La tuzquero estás De pacotilla a la tuzilla Ven tu novia que te quiere Se te pillan unos pijos de los kids Y dos mil raperos tienen rap Solo tienen los kids Mi historia nace lejos de tu business man Donde no publicitan Los dices serán aquí ¡Plan! Mi gran plan trans Curre al mundo para verlo ¿Dónde hay miedo? ¿Dónde hay miedo? Nadie dice quiero ¡Puedo! Se lo que no quiero No se teme ¡Sí! Tengo haciéndolo puro como The Game ¡Sí! Tengo un globo entero por recorrer Hoy me lo sé La movida de los agujeros Hoy me lo sé ¡Sí! ¡Ele vamos! Tiene la latina para que me mire Un ticket para vivir Sin que nadie me vijique ¿Quién quiere más o de pado? ¡Dónde descaso! Hallo libertad Sin que tu maldad me mire Dame un billete a la luna Porque me iré Un ticket para alargarme Porque no me quiero afluir En mi viaje El equipaje del pasado es un recuerdo ¡Y ya lo volveré para recogerlo!